Hubo una demora, porque a las cuatro y media de la tarde iba a comenzar la votación en la Cámara de Diputados que iba a despachar el informe la Comisión de Constitución para luego, como les digo, pasarlo a la Cámara de Diputados. Pues bien, hubo un retraso de aproximadamente una hora. Nos informan ahora hace pocos minutos que recién debería estar por comenzar ya la votación en la Cámara de Diputados. Ya son pasadas las cinco y media de la tarde. Así que hubo un retraso importante durante esta jornada, donde ya la Comisión de Constitución estaba analizando, profundizando al respecto de este artículo transitorio. Recordar, muchachos, que la reforma permanente se rechazó. Lo dijimos al principio del programa, cuando salimos con el diputado Pablo Vidal, se rechazó la reforma permanente, sí, el artículo transitorio. Pero básicamente, y para que la gente entienda bien en la casa, este tercer retiro va a ser prácticamente igual a lo que fue el segundo retiro. Entonces, ¿qué pasa? La Comisión de Constitución ahora elaboró un informe. Ese informe se va a despachar a la Cámara de Diputados, donde se tiene que realizar esta votación. Una votación que debería comenzar, como yo les digo, ahora en los próximos minutos. Estaba programado para las cuatro y media de la tarde, pero hubo un retraso con la elaboración de este informe. Estaban acá también los ministros de Gobierno. Estaba la ministra Carla Rubilar, el ministro Osa, el ministro Cerda también. Hemos tratado de poder contactarnos con ellos para tomar algún tipo de declaración. Ha sido difícil. La verdad que el ambiente está bastante tenso al interior del Congreso Nacional, por lo que he podido conversar también con colegas que están al interior precisamente del Congreso. Pero como yo les digo, la votación en la Cámara de Diputados debería comenzar ahora. Ahora. Y nosotros, muchachos, en los próximos minutos vamos a estar conversando acá precisamente en este lugar con el diputado de la Democracia Cristiana, Matías Walker. El diputado fue que impulsó esta reforma permanente, que se rechazó una reforma permanente que permitía que el Poder Ejecutivo, que el gobierno no acudiera, no recurriera al Tribunal Constitucional. Pero esa es la dinámica, muchachos, que está a esta hora en el Congreso Nacional, donde ya hay retraso, lamentablemente, y todo se puede extender un poquito más, Edo. Pablo, qué extraño el retraso. Si era las cuatro y media, ¿por qué no habrá comenzado la Comisión Constitucional? Iba a ver el tema del articulado, porque era un proyecto que estaba sin artículo. Hace el artículo, se lo manda a la Cámara Baja nuevamente para que se vote a continuación. En cosas de instantes se va a votar esto. Y no es, Pablo, ahí tú nos podrías hacer la aclaración, no es una votación de apruebo o rechazo o de abstenerme, sino que se va votando cada uno de los puntos de esta ley, ¿cierto? Sí, se vota cada uno. No, claro, no pasa por una prueba o un rechazo. O sea, se va votando cada punto de esta ley, que como yo les digo también, es una ley muy similar, es un proyecto muy similar a lo que fue el segundo retiro del 10%. Ese es el informe que estaba realizando precisamente la Comisión de Constitución. Dejar en claro lo que tiene este proyecto para hacer el informe, despacharlo a la Cámara de Diputados donde se tiene que votar ahora en estos momentos, y después de eso tendría que ya pasar al Senado. Y ahí ya estaría ya finalizando toda esta votación de este proyecto del tercer retiro del 10%. Pero es extraño, claro, es raro que haya existido un retraso de una hora, porque se tenía pensado que la votación de la Cámara de Diputados iba a comenzar a las cuatro y media de la tarde. No sé si ya comenzó, pero nos decían que en este rato, en este momento, ya debería empezar esa votación, Evo. Según entendemos, aún no ha comenzado. Es cosa de instantes para que eso suceda. Conversamos junto... Pablo recabó información, conversó con distintos parlamentarios. Estas son sus impresiones previo a esta votación trascendental del tercer retiro. Efectivamente, usted lo ha sintetizado muy bien. Lamentablemente, nos faltaron cuatro votos para aprobar la norma permanente que había sido despachada por la Comisión de Constitución y que habría permitido sortear con éxito el Tribunal Constitucional. Lo que se aprobó es la misma norma transitoria que ya fue rechazada por el Tribunal Constitucional. Entonces, esta es una verdadera cachetada de payaso, en que ellos votan a favor una norma que saben que va a ser objetada por el Tribunal Constitucional. Entonces, yo espero que los mismos diputados de Chile Vamos que votaron a favor esta norma transitoria, entonces conminen al presidente Piñera a no recurrir al Tribunal Constitucional, a no judicializar este conflicto, porque los chilenos están esperando una respuesta hoy. Mira, esto es sacar las castañas con la mano del gato, es decir, tratar de traspasar la responsabilidad del rechazo al Tribunal Constitucional, que es la actitud que hoy día asumió Reunosión Nacional. En definitiva, nosotros planteamos una posible solución para poder sortear el bache del Tribunal Constitucional a través de normas permanentes. Y Reunosión Nacional, lo que ha dicho, ¿sabe qué? Estamos seguros que si vamos por el artículo transitorio, el gobierno no va a recurrir al Tribunal Constitucional. Eso es mentira a la gente, eso es mentira. El Ejecutivo ha dicho que va a recurrir al Tribunal Constitucional porque el Ejecutivo hoy día no le ha entregado ninguna solución concreta a la ciudadanía. Por lo mismo, cité ahora a las dos y media a la Comisión de Constitución para iniciar el debate urgente para buscar hoy día una solución alternativa a lo que están viviendo los millones de chilenos que nos exigen que le entreguemos algún tipo de ayuda económica para enfrentar estos duros momentos. El gobierno ya alineó a sus parlamentarios un tercer retiro. Ni para la gente que tiene los fondos en la AFP ni para la gente que tiene en rentas vitalicias. Yo emplazo al gobierno a que no vaya al Tribunal Constitucional porque le va a quitar la posibilidad de resolver el problema urgente que tienen miles de microempresarios hoy día. Necesitamos apoyo a las familias y a los micro y pequeños empresarios. Yo quería solamente agregar a lo que dice el diputado Vidal y pedirle al presidente a esta altura rogarle que no lleve el tercer retiro al Tribunal Constitucional y que no le siga declarando la guerra al pueblo de Chile. Los recursos son necesarios. Si lleva el proyecto al Tribunal Constitucional sin entregar apoyo directo, de transferencia directa con una renta básica de emergencia a las familias chilenas lo que está haciendo es declarar la guerra una vez más. Vamos a estar, Pablo, muy atentos a lo que está sucediendo en este tenso debate ahí que ya se viene la votación por el tercer retiro. Tú cualquier cosa nos avisas y nos interrumpes, ¿ok? Ya, muchachos, aquí estaremos.